¡Ay, güey, mírense! Pues nada, venimos a promocionar. Esta ya es la semana final. El viernes va a ser nuestro último café. Todo este beso de telenovela reciente con Ariadne y José Ron y que si te daban celos. ¿Tú qué piensas eso? Bien, es la última vez que voy a tocar este tema. No tengo ningún problema en el hablar. Yo quiero desviar la atención. Merece la atención, ¿no? Ariadne la conocí, hicieron una crisis. Ella me gustó, 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 me gustó. Hay respeto entre nosotros. ¿De dónde vienes, amigo? De dónde eres conmigo. ¿De dónde? Pues no, ¿cuál es, eh? No, pues sí, qué chido. No, pues graba el software que aquí no se me ha hecho. No, amigo, no te va a ver. No, pero no te va a ver. No, no te va a ver. Y de todo tipo. Y respetarnos. El vehículo siempre ha estado. Existe. Y tengo la admiración de ahí. Así que no tengo ninguna duda respecto a ella. no estaríamos juntos así que nada yo no quiero más volver a poner ese tiempo, lo veo necesario pero bueno, estamos ¿se aprende a lidiar con eso Marcos, en el tiempo, con el paso del tiempo? ¿con las cosas de la vida polémica? ¿de la vida mediática? sí, pero pues está en uno dar o no atención a eso ¿verdad? ¿de dónde sacaron eso? yo no grabo esto oye Marcos, sin duda nos sorprendió a lo mejor de pronto estas declaraciones que hizo Ariadne que hay momentos en los que se siguen en redes sociales porque es una mecánica que ustedes tienen como pareja ¿de qué? de Ariadne y tú que de repente no se siguen o sea, dejan de seguir en redes sociales o se bloquean ya lo explicó y ya no trabó o sea, somos gracias a la gente que cree que somos una pareja perfecta somos seres humanos tenemos nuestras virtudes nuestros defectos nos enojamos y ya no trabó Gracias.